James Holmes, presunto autor de la masacre de 12 personas en un cine de la ciudad de Aurora, Colorado, en el estreno de la nueva cinta de Batman, compareció este lunes por primera vez ante un tribunal para preparar su caso y a la espera de que se presenten la semana que viene los cargos en su contra. Con aspecto decaído, los ojos entreabiertos, callado, triste y el pelo teñido de rojo, Holmes de 24 años se mostró ajeno a lo que sucedía en la sala del tribunal junto con su defensora asignada de oficio. El juez William Sylvester leyó las condiciones de detención en aislamiento del sospechoso del tiroteo, que hirió también a 58 personas, y acordó que se presenten los cargos formales en su contra el 30 de julio. De ser culpable, Holmes alcanzaría la pena de muerte. James Holmes está detenido sin derecho a fianza en una prisión de la ciudad de Centennial, en Colorado, a unos 21 kilómetros del cine de Aurora. Los cargos a los que se le acusa son asesinato en primer grado, y podrían también incluir agresión agravada y violación a la ley de armas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!